Bueno, vamos a hacer una práctica con las chicas de Tocueño, la vamos a realizar acá, dejemos el espacio para que él pueda empezar, seguir partiendo cosas, cuando termine la práctica, vamos a ir abrigo y cada uno va a poder hacer todas las preguntas que quiera. ¿Eh? Dejemos que la práctica se va a ir desarrollando y nos vamos anotando cada una de las preguntas que tengamos en la cabeza para las chicas de arriba y terminarlas más tarde. Más o menos serán 50 minutos de práctica de una hora, más o menos 50 minutos más de una hora, por lo que sea necesario, de acuerdo a las dudas y a las preguntas que tengan. ¿Está claro? Sí. Bueno, muchachos, sigámonos abriendo así. Podemos hacer, pedir a los chicos que estemos cómodos y podamos ver todo. Sí, que nos vengan los... Sí, nos vamos a ver. Gracias por haber venido. Vamos a hacer una práctica aproximadamente, calculo una hora, donde vamos a empezar desde cero, armando, tratando de buscar un Scrum disciplinado, sólido, ¿no es cierto?, haciendo mucho hincapié en los detalles de la formación, también en la seguridad del Scrum. Ahora con el tema de que vuelve el Scrum como se jugaba hace dos años, para la alegría de todos, ¿no es cierto?, creo que es muy importante trabajar esta formación. Hay muchos clubes que han seguido trabajando de la misma manera y otros clubes que pensaban que empujando un metro y medio a lo mejor no se le daba la importancia que se le tenía que dar. Yo creo que hoy empujar a nivel internacional, a nivel local, un metro y medio, es una barbaridad, dos metros. Ahora va a haber libertad total, pero tenemos que tener, sobre todo ustedes que son entrenadores, hacer mucho hincapié y tratar de cuidar esta formación, en el buen sentido de la palabra, tratando de formar un Scrum lo más honestamente posible. No digo que algunos entrenan deshonestamente, pero se ha combatido muchísimo el Scrum por las trampas, y los referatos, yo creo que los referis en esto del Scrum creo que son una pieza fundamental, ¿no es cierto?, estamos haciendo esto, la Unión Argentina de Rugby ha empezado una tarea que lo que respecta a mí con respecto al Scrum, recorriendo el país, haciendo estas clínicas en todas las provincias, haciendo mucho hincapié y transmitiendo un poco la poco, la mucha conocimiento y experiencia que uno tiene, para devolver un poco, desde que vino Mario Ledesma como Head Coach de Argentina, devolverle un poco a la Argentina el ADN lo que fue el Scrum argentino, ¿no es cierto? Eso es un poco lo que estamos tratando de transmitir en todo el país, sobre todo llegando muchísimo a los clubes, porque esto es muchísimo a los clubes, y transmitiendo y tratando de recuperar lo que un poco se perdió, y ustedes bien lo saben, los últimos 10 años, no es que se perdió, sino se trabajaba de otra manera, ¿no es cierto?, y lo que está buscando Mario y la Unión Argentina de Rugby es devolverle al rugby argentino el verdadero ADN lo que nos identificó a nivel internacional durante muchos años. Por algo hubo muchos embajadores que fueron a distintos países, que fueron pilares, que los representaban en la escena de Argentina, que lo bien que nos hicieron quedar, y venían a buscarlos a la Argentina convencidos que llevando un pilar iban a tener un mejor escenario. Y nosotros estuvimos en los últimos 10 años, copiando, haciendo cosas que hacen los ingleses, los franceses, los italianos, todo y no, trabajando lo que a nosotros fue reconocido en la escena a nivel mundial, del año 70, cuando vino el señor Catamarco Campo y la continuación después con Villegas y muchísimos entrenadores a lo largo del país, transmitiendo lo que significaba la escena en el juego y la forma de jugarlo, ¿no es cierto?, entonces un poco uno está acá para transmitir, y adaptándolo, ese escena a las nuevas reglas, ¿no es cierto?, porque creo que las nuevas reglas de los últimos 3 años, 4 años, no me acuerdo cuánto fue, se acabó con el tema del impacto, en el tema del impacto muchos se hacían hincapié en las prácticas en el tema del impacto, y eso a muchos scrum lo desarticulaba, perdían todo lo que es la técnica, la presión, la disciplina del scrum, y a nivel internacional era el impacto, tiraron las pelotas, tiraron el ring a jugar, y acá empezamos a copiar eso, y eso nos fue desentrenando lo que es el scrum argentino. Hoy tenemos un reglamento que creo, a mi entender, que nos favorece muchísimo, muchísimo a tener un scrum con mucha disciplina, con mucho orden, y tener un scrum bien sólido, después vendrá todo lo demás, cómo coordinamos el empuje, cómo empujamos, y todo lo que significa después a partir de ahí, pero creo que hoy el reglamento este de Cucliza, tomarse, quizás favorece muchísimo si lo entrenamos bien, donde teóricamente no hay peligro, porque las mayores de las lesiones antes eran con el impacto, los problemas cervicales, cuando una primera línea formaba, chocaba contra el hombro contrario, hoy trabajando, un scrum disciplinado, y enseñándole a los jugadores, sobre todo a las primeras líneas, dónde tienen que girar la cabeza cuando se cae el scrum, que eso se está haciendo mucho y café de agua con Alexis Padovani, que está en requiseguro, y yo lo estoy transmitiendo mucho, son pequeñas cosas que hacen para que tengamos un scrum mucho más seguro de lo que teníamos antes, que las reglas también realmente favorecen. Así que lo que hoy yo voy a hacer, cosas seguramente que ustedes las están entrenando, otras les voy a refrescar algunos conceptos, ojalá que sea así, no es cierto, pero voy a empezar absolutamente de cero, como si estos jugadores no sepan absolutamente nada de scrum. Voy a ir empezando, explicando, desde el pilar izquierdo hasta el octavo, lo que significa tener un scrum disciplinado y sólido. ¿Estamos de acuerdo? Cuando termine lo que les pido, por favor, que durante la práctica guárdense preguntas, si tienen alguna pregunta o algo para hacer, para que después nos juntemos sacamos, como dijo Miguel, vamos a ir ahí, me hacen todas las preguntas y uno puede contestarlas, bien, lo cierto, además es un intercambio que siempre uno aprende de todo el mundo, lo cierto, hay que escuchar a todo el mundo. Así que bueno, vamos a empezar, vengan chicos para acá, los dos paques forward, vamos a empezar individualmente con un ejercicio para precalentar, vamos a ponerlos en cuatro patas para buscar la posición, abierto, todo abierto, ¿no es cierto? Los ponemos con las manos en el piso y las rodillas en el piso, esto es para entrar en calor un poco, para trabajar un poco lo individual, yo les voy a tomar un minuto y los voy a ir corrigiendo, los vamos a poner con las manos, cuando yo diga ahora, y los ponemos con la punta, levantamos las rodillas y mantenemos el cuerpo bien tenso, la cabeza levantada, la cola para arriba y yo los voy a ir corrigiendo, sobre todo la parte del abdomen, metiéndolo así, para tener toda la potencia acá en el abdomen, ¿estamos? Vamos a hacer un minuto, a ver cuándo entrenado está, vamos, dale, arriba, mantenemos ahí, ahí está, no muevan, no hay que mover un pie, hay que aguantar, hay que aguantar, levantando bien la cabeza, ahí va, ahí va, ahí va, la cabeza a la misma altura de la cola, bien derecha, ahí va, ahí va, hay que aguantar, tira un poco los pies más para atrás, los pies, que no muevan los pies, los pies, el ancho de hombros, no abramos ni juntemos mucho, ancho de hombros, tira un poquito más las piernas. Trabajamos, aguantamos, vamos aguantando, esto es una entrada en calor, cuesta, preca, abajo, cansa, un poquito, dale, recuperamos 20 segundos y empezamos de nuevo, ya empezamos en la práctica, en la posición corporal, bien, tenemos que tener, acuérdense de los pies a la altura de los hombros, meter el estómago para adentro, trabajar todo con esta parte para enderezar bien la parte de arriba de la espalda, espalda bien derecha, con la cabeza, mirando bien hacia arriba, vamos de nuevo, dale, no muevan nada, tienen que mantener ahí, ahí estás, levantan más las rodillas, no tenés tiradas las piernas, la mayor cantidad de tapones en el piso, la mayor cantidad de tapones en el piso, aunque cueste, ahí va, va, levantá un poco para acá, ahí va, ahí va, ahí va, empiecen a temblar las piernas, eh, no, no te sentés tanto, levantá las rodillas, no, 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 no te me sentés, dale, cansa, dale, aguanten, aguanten, levanten la cabeza, lo más la cabeza es como con el tren, entré, entré y tengo la cabeza sobre el pecho, siempre la cabeza levantada, si ponen la cabeza para abajo se cae, break, ahí nomás, vamos, también calientes, eh, bueno, ahora, muchachos, no se preocupen si se van enfriando porque vamos, no va a ser un, podamos a terminar, a ver si podemos formar los dos packs, ocho contra ocho, no es cierto, y buscando un sistema de presión, pero no vamos a, no va a ser uno, a lo mejor tiene dos pelotas, pero no es una competencia, eh, si no voy a ir más a una explicación para que todos vayan entendiendo, no es cierto, eh, la formación de, como dije al principio, el pilar izquierdo hasta el, hasta el ocho, bueno, vamos a empezar acá, se van poniendo pilar izquierdo con pilar derecho, juzgar con juzgar, segunda línea con segunda línea, empezamos uno contra uno, vamos, vayan formando, dale, se toman con las dos manos, uno contra uno, que todo le entra el calor, dale, que no tiene pareja, vamos, rápido, rápido, vamos, dale, fórmense, no forcejen, tómense con los dos brazos, no bajen mucho, no bajen tanto, no bajen tanto, ahí nomás, una vez que entran, no se muevan más, una vez que entran, no se mueven, no zapateen, enderezar la espalda, ahí está, no se muevan, bien derecho, con las dos manos, ahí, espalda bien derecha, ahí está, ahí está bien, manténganse ahí, no tire para abajo, levantá más el codo esto, más, vaya más arriba, menos más, no forcejen, arriba, breck, muchachos, vamos a hacer otra vez un poquito más de esto, ustedes me van escuchando, yo voy caminando para ir viéndolo, abajo, cuando vamos abajo, y después lo vamos a ver ahora en la práctica, muy abajo hay fuerza bruta y no hay técnica, ¿estamos? Y abajo se cae, arriba no hay presión, ¿estamos de acuerdo? Entonces tenemos que estar en una altura media, ¿para qué vamos a ir allá abajo a forcejear, que ahí se terminó toda la técnica y lo más seguro es que el esclavo se caiga, que le cobre el free kick, que le cobre el penal, ¿no es cierto? Y además no es un esclavo seguro y nos va a terminar alcanzando. Entonces busquemos una altura media, ¿no es cierto? Ni muy arriba, ni muy abajo, y nos tomamos con las dos manos, vos sentabas un poco el codo para abajo, ¿vos sos por izquierdo? Derecho. Vos tomalo con los dos brazos, bien, manteniendo la espalda. Y la basurga tiene que estar por ese ejercicio y nos vamos, vamos acordándonos de tener el ancho de los pies a la altura de los hombros. Si estamos muy estirados, ¿no es cierto? Si estamos muy estirados, ¿qué va a pasar? ¿Nos vamos a caer? ¿Sí o no? En primera línea. ¿Estamos? Tenemos que tenerla en una posición donde bajamos la cadera en una posición para poder empujar. ¿Por qué? Pues en la cintura para arriba, yo transmito que en la cintura para abajo ya con la fuerza. Si en primera línea siente que está haciendo la fuerza en la cintura para arriba, quiere decir que está sentado, que no entró, y que está ahí seguramente le va a llamar al esclavo. Y quiera corregir, y cuando quiere corregir es peor el remedio que la enfermedad, ¿eh? Los primeras líneas lo saben. Entonces tenemos que tener una posición donde estoy, con la cadera bien para abajo, lanzado de tal manera de que yo que ya quede en una posición de empuje. Que eso es lo que quiero que tenemos acá. Sin forcejear, tomándolo con las manos, levantando siempre bien la cabeza. Siempre bien la cabeza. Cabeza para abajo, pum. Toda la fuerza que viene atrás se va para abajo. ¿Estamos de acuerdo? Dale, vamos de nuevo. Sin hablar, sin hablar, calladito. Tranquilo. No forcejeen, ni luchen, ni nada. Ahí no vas. No vas. Acuérdense lo que les dije. Abajo hay fuerza bruta. Y se va a caer el escravo. Arriba no hay presión. Esa es la altura. Muy bien. Manténganse ahí. Manténganse ahí. Ahí. Tomalo bien con el brazo más acá. Más arriba, más arriba, más arriba. Tira bien el brazo. Ahí está. Manténganse. Aguantando que es una entrada de calor. Break. Muy bien. Pónganse todos acá adelante. A ver, adelante mío. Bueno. Vamos a empezar. Yo voy a ir hablando y voy metiendo cosas. ¿No es cierto? Una cosa, muchachos. En el Scrawn, en el Rack, en este juego, que tanto queremos, por eso estamos todos acá. ¿No es cierto? Importante es todo. Hay muchos que dicen, no, lo más importante es la escravo. Lo importante en el juego es todo. ¿Sí o no? Tener a bien la pelota grande, taclear, pasar bien, jugar juegos sin pelotas, con la pelota. Pero hay algo que está primero. Hay algo que está primero que solo el lanzamiento del juego. El escravo y el line-out. Pero hay algo que está, que transmite algo que no pasa en otras formaciones. Que estamos en contacto con el equipo contrario de este juego de la pelota. Es la primer cruciada. ¿No es cierto? Y esto, si nosotros tenemos mucha disciplina acá. Mucha disciplina en qué sentido. En todo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Cuando llegamos. Cuando el referito capítulo. Llegar primero. ¿Por qué llegar primero? Porque me puedo formar antes de los otros. ¿Pero por qué más? Porque no hay ningún escravo igual al otro. Y si nosotros hablamos de comunicación en el juego, o no hablan de comunicación en el juego. ¿Dónde más comunicación tenemos que tener es acá? ¿Pero por qué? Porque no hay ningún escravo igual al otro. Entonces, si yo llego cuatro o cinco segundos, me trae un jugador en el piso, algo, y yo ya estoy formado, y le digo a un segunda línea, mirá detrás de arriba, o el problema que tiene el penal izquierdo, lo interpreta el muy forward, lo interpreta el 8, es comunicación para que el problema, el inconveniente que tuvimos en el escravo anterior no lo tengamos. Pero si llegamos a ese escravo, jugado con un escravo que ya está formado, ¿qué vamos a corregir? Nada. ¿Sí o no? ¿Eh? Un segunda línea que entra arriba, corrige después. ¿Qué pedo? ¿Estamos? Un pilar que entró mal porque algún fuego no empujó demasiado, no corrige más. Dice seis tipos con presión. ¿Estamos? Y eso nos asegura que vaya para atrás, se caigan, nos cobran penal. Entonces, ¿dónde empieza la disciplina? En esto. Porque si ustedes llegamos, tienen la disciplina. Diez minutos, veinte minutos al segundo tiempo, cansados, un pilar de desesperarse por Tocapito y venir a descansar al lugar para formar, todo eso sin darse cuenta, no es para hablarlo ahora, todo eso se transmite después en el juego. Van a ser garantes a la situación de ataque, van a ser garantes a todo. ¿No es cierto? Van a ser garantes en la vida, digamos, a muchas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo importante, lo más importante es llegar primero. ¿Para qué? Para buscar todas las cosas que les vengo diciendo. Y saber corregir el inconveniente que tuvimos en la escuela anterior. ¿Está? Vamos a empezar. Los dos hookers acá. Esta es la marca. Vengan dos hookers. El hooker llega, ponense en frente. Ponense en posición. Como si yo, yo soy el refugio. Llegamos, ponete en posición. Ahí nomás. Ahora vamos a empezar a corregir. Nosotros hablamos, ¿no es cierto? Que tenemos que tener el ancho de los pies en el ancho de hombros. Vos abrí un poco más los pies. Si vos tenés, flexionate como recién. Juntá un poco más los pies. Y flexionate en una posición como para atrás. Si yo estoy en esta posición, yo te empujo y no tenés presión. Ahora ponete, con esta, los pies bien asidos, la mayor cantidad te pones bien en el piso. Y el pie que vas a poner adelante, que es el pie externo, el derecho, ¿no es cierto? Como hooker. No acá adelante. Porque si lo pongo acá adelante, tanto adelante, ¿qué voy a hacer? Toda la presión que yo gané, la pierdo. ¿Sí o no? ¿Estamos? Entonces, yo estoy en esta posición. Llego, la ve ahí y de acaso yo no me muevo más como curvo. Venía acá adelante. ¿Para qué? Para poder encuadrarlo él. Yo estoy ahí. Cuando uno dice flexionar, muchos hacen esto. Lo que tengo que bajar es las caderas. ¿Sí o no? Ahí, en esta posición. Y ya estoy esperando mis pilares y yo no muevo más los pies. Mis pilares vienen y los tomo. ¿No es cierto? Pero esta es la posición. Porque yo tengo que encuadrar bien al hooker contrario. Si yo veo a lo mejor, si el hooker no entró en el pecho del hooker, ¿no es cierto? Y estás acá porque ves tu comodidad. ¿Qué va a pasar? Yo te veo arriba, que es bien formantá, pero no estás transmitiendo nada. ¿Eh? Entonces, ¿dónde va el hooker? Acá. En el pecho. Cuando lo que hace en el pecho, levanto la cabeza, giro mi cabeza hacia la derecha y con la vista periférica veo la pelota. ¿Estamos? Y en el momento de entreno, muevo más. A ver, dale. Los dos haciendo eso. Jusquillas. Tomarse. Ya. ¿Ven más? Más arriba esperando. Ahí está. Estudicando la espalda ahí. Ahí está. Break. Muy bien. No, no. Yo no hablo de ponerlo atrás. ¿Esta es la marca? Sí. ¿Vamos? ¿Eh? ¿Esta es la marca? ¿Dónde te formamos? ¿Acá? Yo creo que dice la... ¿Vamos? ¿Por eso? ¿Pie derecho adelante? Adelante, está bien. Yo el pie derecho lo pongo adelante, pero me pongo acá. Yo no me pongo el pie de acá. ¿Estamos? En esta posición. Yo digo adelante, pero adelante por la mitad del otro. ¿Estamos? Por la mitad del otro. No me pongo acá. ¿Estamos? Porque si no, pierdo toda la presión de entrada. Ahora bien. Pilar derecho. Y un pilar derecho ahí. ¿Se escucha ahí con el micrófono? Bueno, para ver. No, no, no. No está delante de gordo. No quiero. Ponete ahí. Flexionate. El pilar derecho, levantá los brazos. El pilar derecho llega, ¿no es cierto? Y es como que le quiere tomar la pulsación del corazón. Le pone la oreja acá, lo tomé bien, y en el momento que veis, levantá el punto más. Saco el hombro hacia afuera. ¿Estamos? Formata, ¿verdad? Lo mismo hace vos. Tomalo bien. Arriba los dos, arriba los dos. Arriba los dos, girar. Para mí, depende también de mi altura de cada pilar. El pilar derecho, para mí se toma primero. Tomarse primero, no por arriba, bien arriba posible, no significa tomarse por donde uno quiere. ¿Por qué? Porque no le deja trayectoria o lugar para el pilar izquierdo. Entonces, yo estoy formado ahí y tomo, si voy a tomarla el primero, lo más arriba posible. ¿Estamos? Y todo. No tiene que pasar un alfiler. Tiene que haber una presión tremenda. A ver, dale, toma aquí. Pon lo mismo. Mirá el derecho. Vamos a tirar el derecho. Ponete acá. Lo mismo, yo llegué, lo tomé, saqué el hombro, los pies siempre a la altura de mis hombros. Nosotros, con la regla vieja, ¿cómo formábamos? Formábamos. Con el pie externo un poco más para atrás, ¿no es cierto? Para el tema del impacto, ¿para qué es? Para no abrirte de acá, porque si yo pongo el pie muy adelante, ¿qué pasa? Según la línea pasa. Y me abro, y me voy sobre el púcar. Además me lo voy a estar trayendo. Entonces, las piernas, nomás en esa posición, paralelas, o mejor si querés, hay un poquito ahí, para ser sustento, para poder el impacto, mover la cantidad, lo menos posible en la pierna. Estamos en una posición que te he lanzado, la voy a mostrar después con la segunda línea. Vamos a ver, tómense. Bien arriba, bien arriba. Ahí. No, 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 ¿por qué tan adelante la pierna? Corre, salíse acá. A esta posición. El húquer no lo mueve más. Posa ahí. Ahí. No, acá. Es lo mismo que el húquer. En esta posición. Ahí. ¿Querés un poquito más adelante? Cosa más alto ahí. Ahora lo vamos a ver cómo lo controlás. El tema para poder impactar. Pero eso lo vamos a solucionar con la segunda línea. Vamos a darle, tómalo. Bien. Pilar izquierdo. Vos acá dijiste que tomás primero. Tomate mucho más arriba. Pilar izquierdo es exactamente lo mismo. Bien acá. Piernas, piernas, las piernas al ancho de hombros. Mete bien el hombro y después lo saca del top. Por lo que se... Ahí nomás. Ahí nomás. Mucho contacto. Flexionaste. Flexionaba acá. Como dije, no se siente. Las caderas son lo que bajan. En esa posición. Flexion. Arriba. Bien. Pilar derecho. Nosotros dijimos que el hooker tiene que ir buscar acá, al pecho del hooker. El pilar derecho, ¿no es cierto? Correste un poquito. El pilar derecho. Yo estoy tomado. Tengo que tener un contacto de cadera muy fuerte con el de arriba hacia abajo. ¿No es cierto? Pero en el momento yo lo traigo hacia mí y la cabeza un poquito, no el cuerpo. La cabeza un poco hacia afuera. ¿Para qué? Porque yo lo que tengo que buscar es el pecho de él. Lo dije al principio. Si el pilar derecho se pasa del pecho, se pasa del pecho, ¿cómo hacés? No volvés nunca más al pecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Es como hoy le decía a los chicos, si vos clavas, hagan de cuenta que clavo un clavo en la pared. El mismo ejemplo hoy siempre. Si el clavo va torcido, ¿qué va a pasar con los punos en el cuadro? Se cae. ¿No es cierto? Si lo pongo derecho, lo colgamos nosotros hoy y no pasa nada. Entonces, si vos no tenés un punto de apoyo acá para transmitir todo lo que vamos a hacer ahora, el pilar derecho hablo, venir acá y tener la disciplina que el momento de entrar yo entro y empiezo a girar la cabeza hacia afuera y con la vista periférica veo la pelota. ¿Estamos? Con la cabeza se la pongo al pecho y no la muevo más. Entonces tenemos que tener mucha disciplina que lo que vamos a hablar ahora, después con los segundas líneas y el WIFOR que lo vamos a ver después. Pilar izquierdo. El pilar izquierdo lo que más tiene que mantener es el contacto de arriba hacia abajo y sobre todo los pies. Nosotros, el pilar izquierdo se ayuda muchísimo con el brazo y lo que tenemos que meter adentro es la cabeza. ¿No es cierto? Si nosotros queremos muchas veces, en una lucha individual, nos vamos dando manija un pilar izquierdo que es más fuerte, con un pilar derecho que no se le mete al pecho y que se le mete para acá, se tienta muchas veces y a lo mejor, no digo en el caso de ustedes, estoy diciendo en general lo que estoy transmitiendo. Generalmente, como para querer terminar la alpinaria, a veces se cruza y se manda para meter. Lo que hay que meter es la cabeza, pero el cuerpo lo tengo que mantener paralelo. Primero, porque es penal. Segundo, porque yo estoy jugando mi escrón y no estoy jugando el escrón que me sirve a mi equipo. ¿En qué sentido? En segunda línea. Si vos estás formado acá y te formás en general, un referee que se abre el escrón te va a cobrar penal. Y después es un escrón que no va a servir, porque toda la presión que logramos de entrada, esa presión se va. O empujar para arriba una vez que estoy empujando. Tengo que decir, bien paralelo, todo el tiempo paralelo. A ver, dale. Acuérdense de los pies, mirá, de los pies muy juntos. No, 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 salí de nuevo, vos quedás así. Ven, salí, salí. Yo vengo acá, esta es la marca. Ahí, ahí. O sea, estoy firme, esto lo tenés que tener bien tenso. Y ahí esperás a tus pilares, dale. No pongas las piernas tan adelante. Un poquito, ahí. El pie, el otro pie. Ahí está. Dale. El pie, este pie, ahí. El pie derecho un poquito más adelante. El pie derecho. Acá. Ahí. Ahí, dale. Juchillas. Tomarse. Ya. No se muevan, no luchen. No luchen. Más contento hay que quedar. No luchen. Tomalo. Tomalo ahí. Nada más pecho. Un tamaño a la cadera con el juzgar. Break, arriba. Arriba. Muchachos. Vamos a corregir. Vos sos un poco más alto. Bueno, los dos. Pero tenés los pies muy abiertos. Muy abiertos. En el momento que yo entré, concentrémonos en el ancho de hombro de los pies. Y muy cerrados. ¿Por qué? Porque pierdo presión. ¿Sí o no? Si está muy abierto, ¿qué pasa? Totalmente inestable. Tengo que estar en una posición donde puedo empujar francamente. Si vos abrís las piernas así, primero que vas a complicar tu estreno. Y después que no vas a tener presión. Porque en el momento de conectar con segunda línea, Wifoba, esta pierna te va a quedar inválida prácticamente. ¿Te ha pasado? Que te queda que no la puedes utilizar porque todo está sustentado sobre el pie interno. Entonces yo tengo que tener la mayor cantidad de puestas y en el momento de entrar sentir la misma fuerza en todas las piernas. Porque además te va a pasar que vas a hacer fuerza. La cintura para arriba vas a estar haciendo la fuerza y no la fuerza de la cintura para abajo. Vos la cintura para arriba tenés que entrar, quedarte y transmitir. ¿Estamos? Dale. ¿Cómo? Sí, por si fuera el de la pierna externa. Es de la pierna externa. Dale, vamos. ¿Vos metí ahí pegado con él? Ahí. Ahí nomás. No están abiertos. Ahí nomás. No, no, después. Ahora con segunda línea yo te voy a ayudar. Cucillas. Tocarse adentro, vamos. Ahí nomás, quédense ahí. No dejen más. Muy bien. Ahí está mejor. Ahí está mejor. Muy bien. Bien. Quédense ahí. Break. Ahí, ¿qué te va a pasar? ¿Cuál era el problema que tenía? Ahí está, muy bien. ¿Viste? Solo se empieza a dar cuenta. Esto pasa después de cinco, seis scrum. Me empiezo a olvidar. Entonces, ¿quién es el que le tiene que reflejar a él? El pilar, el segunda línea. ¿Eh? ¿Por qué tenemos que llegar antes? Para corregir estas cosas. ¿Eh? Recién formaste. El primero estaba bárbaro. Pero estaba con los pies así. Y con los pies así, ¿qué te digo? No tenés presión. Bailás. Parecés Julio Boca. ¿Eh? Dale. Vamos. Vamos, no, no voy a ver de atrás. Concentración en los pies, muchachos. Dale. Juguillas. Tomarse. Ya. Ahí no vas. No se muevan más. No muevan los pies. Entraron y ahí quedaron. Quietos. Ahí. ¿Qué va a hacer? Ahí. Break. Muy bien. Vengan los segunda línea. Segunda línea acá. Segunda línea acá. ¿Está el mediascrown acá? Venga para acá. ¿Qué haces ahí? Ven acá. El mediascrown. Ahí te debes saber seguro. ¿El mediascrown qué es? En un equipo. El domino forward. El domino forward. Entonces el mediascrown. Eso. Y esto no es para ustedes. Y si no, es en general. Cuando hay práctica escrow. ¿No es cierto? Que los clubes hacemos los martes. Hacemos escrow. Y todo. Generalmente. Quedan los forward. Y al mediascrown lo mandamos. ¿Está cerrado? ¿Está cerrado? ¿Está cerrado? ¿Está abrirle la apertura? No. El mediascrown es el número forward. Es el que tiene que saber leer el escrow. Es el que a lo mejor viéndolo arriba puede corregirlo. Puede hablarle. Tener. Leer el escrow en el sentido en qué momento viene la pelota. Si la tiro más rápido. Si la tiro más despacio. ¿Estamos? Entonces eso. Muchos clubes. Porque ha pasado. Y pasa. Que viene la práctica de escrow. Y dice. Bueno. Los va para el cielo. El mediascrown se va con los va. El mediascrown es el. Es el mimado. Es el que ustedes lo tienen que proteger. Y él los tiene que ayudar a ustedes. Es por un tipo que viene. Agarra así. Tiene la pelota. Los mata. ¿Vos no saben en qué momento están lanzados? En qué momento no están lanzados. Por más que canto. Y si tienen un problema. Él es el que está arriba viendo. No es cierto lo que yo estoy corrigiendo ahora de la ruta. Ustedes tienen que escucharlo. Bueno. Ahora las segundas líneas. Dijimos que las segundas líneas. Si entramos arriba. Que pasaban. No corregimos más. No corregimos más. Entonces. ¿Qué vamos a hacer ahora? El Pilar. Va a colaborar con el segundo aline. ¿Cómo va a colaborar? El hooker una vez que llegó. No mueve más los pies. No mueve más los pies. Se puede caer el mundo. Pero no mueve más los pies. ¿Estamos? Yo me tomo. ¿No es cierto? Toma más arriba. Ahí. Yo me tomé y saco mi hooker. Yo estoy informado. ¿Y qué hace el Pilar? Nosotros hicimos contacto de cara. Toda esta posición. El Pilar lo único que tiene que hacer. No el hooker. Hace esto. Sin perder la presión de arriba. Y cierro. ¿Para qué? ¿Para qué entra el segundo aline? ¿No es cierto? Pero si yo. Con un Pilar. Que va en 20 minutos al segundo tiempo. Que estoy cansado. Que me estoy jugando la vida con él. El segundo aline. Que yo le abro. Para el cliente Franco. Si no entra de abajo hacia arriba. Es para matarlo. ¿Eh? Como digo siempre. Vos tenés que entrar. Entramos bien de abajo. Del planta baja al tercer piso. O al segundo piso. Donde calce. ¿Eh? Planta baja. Primero y segundo. Yo entro de abajo hacia arriba. Con la cabeza bien levantada. ¿Por qué? Porque el Pilar me facilitó a mí. Que yo tenga menos trabajo. En conectar. Y no preocuparme. Si entré arriba. ¿Cómo hago para corregir? ¿Estamos? A ver. Háganlo. ¿Vos? Sí. Bien arriba. El más alto se toma primero siempre. Segunda línea. Es nomás. No entres. No entres. No entres. Break. Arriba. ¿Están cómodos ahí? Bueno. ¿Ahora qué vamos a hacer? La segunda línea tiene otra tarea más. El momento que yo entré, cierro con mi brazo, siempre hay una discusión y me está pasando esto en todas las provincias. Uno se agarran por entre las piernas. ¿Por qué volvimos a agarrarnos por acá? ¿No es cierto? Yo lo contesto muy simple. Agarrándose por entre las piernas. Yo sé que usted no se agarra entre las piernas. Pero a lo mejor hay algunos que lo han hecho en algunos clubes, pero lo quiero dejar bien marcado. Agarrarse de costado, que nos agarramos nada más que en Argentina, no hay en otro país donde se agarren de costado. Si ustedes pierden el ranking internacional se van a dar cuenta. ¿No es cierto? Pero ¿por qué es eso? Porque eso me mantiene primero a cerrar mi pilar. De otra manera también lo puedo cerrar mi pilar. Pero ¿qué pasa? Yo tengo un hombro metido hacia adentro. De esta manera yo tengo todo mi cuerpo paralelo. Pero además hay otra cosa más. Yo lo estoy marcando con mi brazo al muy forward donde tiene que formar. ¿Estamos? Si no lo tiene referencia el muy forward. Usted ve en el nivel internacional, el muy forward forma de golpe acá y si hay un empuje termina empujándolo acá al pilar. ¿Estamos? Lo hago bien sencillo para que se interprete. Hay otras cosas más también que tiene sentido. A partir del primer empuje. Si yo estoy con el brazo acá, en el momento que yo voy para empujando, seguramente mi cuerpo me haga esta posición. Lo cierto es que yo estoy un pie así, voy a empujar como bestia. Pero después de dos pasos, mis piernas se van a poner rectas. Por un solo ejercicio, yo tengo el brazo entre dos y no tengo mis dos hombros paralelos al piso. ¿Se entiende? Y no le estoy marcando al muy forward todo el tiempo donde tiene que estar formado y no dice. ¿Estamos? Dale. Otra cosa más. A las segundas líneas. Primera línea vino, hizo todo bien, según ustedes entró donde abajo. ¿Qué hago? Yo, en el Cuclizas, ¿qué hago? Lo tengo a mi primera línea. ¿Estamos? Lo tiro para atrás. ¿Para qué? Para que mi primera línea esté totalmente cómodo. Que tiene que estar concentrado, que se va a jugar la vida donde tiene que entrar. Y no lo tiene que molestar nadie. Y lo tiene que ayudar en donde, según Daniel. Concentrado teniéndolo para que él esté en esta posición. Con la cadera Vax ya ha lanzado. El momento, Cuclizas, tomarse ya, lo suelte para poder entrar. No quiere decir que entre en un impacto que me pase. Tengo que entrar en un impacto cachete con cachete. ¿Por qué? O algo de nuevo a lo mismo. Si me paso no corrijo más. ¿Estamos? Entonces, tiene toda la tarea que tiene la segunda línea. De contenerlo. Estamos hablando en el cloud de los detalles, de disciplina y buscar solidez. ¿Estamos? Dale. Vamos. A ver, entran de abajo, se arriba y la cabeza abriendo el jugo al contrario. Bien levantado. Ahí no va. ¿Cuclizas? Tomarse. Adentro. ¿Se quedan ahí? ¿Ven? Tómense los segunda líneas. Había brazos, estaban tomados de una manera. Yo, en el momento que vos estabas tomado con él, yo podía pasar la mano por acá. Ahí es lo mismo. Si yo puedo pasar mi brazo, en el momento que yo están tomando, toda esa presión que se pierde. ¿Eh? Toda esa presión que se pierde. Entonces, lo que tengo que lograr es que yo no pase mi dedo. Lo mismo en la primera línea. Esas todas presiones. Convergemos sobre el hooker. No podemos darnos el lujo de hacer todo bien y perder esa presión porque no lo tomé como lo debía tomar. ¿Estamos? Además, eso me va a ayudar a mantenerme estabilizado y paralelo. ¿Estamos? Vamos, vamos de nuevo. Bien de abajo hacia arriba, ¿eh? No pongas las piernas tan... Ponétela en la posición, no me van más los pies. Un poco más cerrado. No, no tenés arranque de hombre. Ahí nomás. Cucrillas. Tomarse. Ya. Ahí nomás. Ahí nomás. Más arriba. No luchen. Quietos ahí. Quietos ahí. Ahí nomás el brazo. Mirá. Paso mi mano. Nada más. Break. Seguimos perdiendo presión, ¿eh? Yo puedo pasar el brazo. Acuérdense. No tengo que pasar un solo dedo. ¿Estamos? Bueno, ahora vamos. Tercera línea. Tercera línea. Los terceras líneas. Los dos wing forward. Para mí son dos segundas líneas más. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente el forward forward. Yo el forward tengo que estar en una posición bien paralelo, bien derecho. ¿Y cómo cierro a mi pilar? Con la cabeza. ¿No es cierto? Apoyo el hombro, bien tomado, con mucha presión. Estoy en esta posición y cierro con mi cuello. Cierro a mi pilar. Y el empuje tiene que ser paralelo. Muchas veces pasa en el requi juvenil. Todo. ¡Eh! Cerral, pilar. Cerral, pilar. Y le dice cerralo, cerralo. Y el wing forward empieza a empujar hacia adentro. ¿Qué pasa cuando un wing forward te empuja hacia adentro? ¿Te mata? ¿Te desarticula? ¿Estás bien formado y te deforma? ¿Sí o no? ¿Eh? Lo mismo, el wing forward. El momento de entrar. El wing forward está en una posición, ponete. Ponete ahí vos con él. Sí, Marcález. Una rodilla en el piso, dale. Ahí está. Lo tomás, cabeza hacia adentro. No lo tomes de acá. Mano en el piso, espalda bien derecha. Mira, eso que vos hacías de tomarle las piernas, lo va a hacer en segunda línea. Estamos vos, cabeza bien, me pará. Y el momento de conectar, no hay que empujarlo al pilar. Mirá lo que le estoy diciendo. Es amortiguarlo el golpe. El momento que conectó, ahí empieza a ser la presión y el esfuerzo. Porque si yo lo empujo de entrada a él, lo voy a desarticular. ¿Sí o no? ¿Te molesta? El pilar tiene que estar libre. Tiene que estar, sabe que tiene su segunda línea, que lo contiene, el wing forward, que no lo joroba, que no está, che, vení más abajo, vení más arriba. Tiene que saber que se va a jugar la vida y que tiene que estar en una posición cómoda. ¿Cómoda? Bueno. Cómodo nunca está hacia adentro de la escala. Tiene que acostumbrarse a estar incómodo. ¿No es cierto? A tener la presión y sufrir. Pero no podemos cometer errores por un problema de técnica, o por un problema de concentración, o por no saber. ¿Eh? ¿Sí o no? Entonces, y lo mismo el ocho. Yo veo muchos ochos. Venga el ocho, ¿dónde hay un ocho? Acá. ¿Qué ocho, Dios mío? Acá, fórmense. Pónganse. Muchas veces, hay ocho, me escuchan, no, no formen, no formen, no formen, que ya quiero mostrar. Muchas veces toman carrera, se meten, o se ponen, y están formados y tienen los codos así. ¿Sí o no? Muchas veces así. El ocho, que es el que mete toda la presión y centralizar sobre el cúper, tiene que estar tomado de la misma manera que las segundas líneas. Centrar bien de abajo hacia arriba, con toda la presión ayudando a cerrar a sus segundas líneas, y converger toda la presión sobre el júper. ¿Estamos? Y preocuparse y jugar el escrow y no la pelota. ¿Se entiende el concepto de lo que quiero decir? Es jugar el escrow, la pelota va a venir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hay ochos que están pendientes en salir a marcar, o estoy viendo a ver por dónde me voy a levantar. Eso lo tiene que hacer el medio escrow, por eso es un nuevo forward. Lo toca para acá, lo toca para acá, o el código que tenga. ¿Estamos? Pero lo primero es esto. ¿Estamos? Dale, fórmense. Break, un trotecito para yo y yo voy a decir la marca. Vamos, rápido. Escríbete acá. Rápido. A ver cómo hacen todo lo que hablamos. Esta es la marca. ¿Está? 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 Se olvidan abrir ahí, eh. Júquillas. Tomarse. ¡Chá! No se muevan más. ¡Bret! 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 Lo primero. Corrijo, te corrijo a vos. La cabeza muy arriba. Mirá vos el detalle. Entrá bien de abajo hacia arriba. Yo te voy a ir a medio fuera. Y eso es toda presión que se pierde. Vos estabas muy arriba la espalda. ¿Eh? El momento de poder... Sin mover un pie. Segunda línea. No, yo no voy a entrar a segunda línea. Acá ni un pedo. Se ponen ahí. El momento, hasta que ingrese la pelota. Ahora lo vamos a hacer con la presión. ¿Qué hace la segunda línea? Es un trabajo de críquet. Como digo yo. ¿Viste? Empiezo trío así, sin mover los pies. Levanto la cabeza y levanto la cola. Levanto la cabeza. ¡Click! ¡Click! Eso me va a ir tirando la presión. Cuanto más presión, más hago este trabajo. ¡Toc! ¡Toc! ¿Eh? Para mantener la espalda derecha, no mover un pie. No irme más abajo, no irme más arriba. Y la cabeza bien levantada. Vamos a ver si lo podemos hacer. Vale. La marca acá. Trote para allá. Vamos. ¡Click! 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 Acuérdense los pies. Las primeras líneas que tienen que entrar a las segundas líneas, ¿cómo los contenemos? ¡Click! 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 yo dije al principio disciplina y solidez no me miren a mi Kuklis tomarse a ver ahora más ahora más break arriba muy bien ¿qué estamos haciendo una vez que entramos? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? muy abajo, muy bien ¿qué pasó? ¿o vos? ¿qué movieron? las piernas, muy bien ¿qué otra cosa más? cadera, muy bien ¿vieron como si se empiezan a pensar como van corrigiendo ustedes mismos se corrigen? ustedes mismos tienen que pensar ¿qué es lo que está pasando? y ahí se van corrigiendo no hace falta que yo les diga si ustedes se pueden a pensar lo que dijimos al principio ¿por qué llegó antes? porque no hay ninguno que le da igual al otro y que lo que él le está pasando mejor se lo corrige él o se lo corrige Gonzalo que le está viendo ¿eh? ¿sí o no? entonces por qué tenemos que o el noveno forward que en lugar de ir a pasar la pelota a patear cajones tiene que estar acá ¿dónde está el noveno forward? ¿otra vez te fuiste? pero es frío dale pecho frío dale ¿estamos? tenés que estar acá al lado mío estamos espérate para allá vamos de nuevo ejerón acá rápido ahí nomás dale cuclizas tomarse adentro no se muevan más si empiezan a zapatear perdiendo en presión bret bastante mejor lo más importante que están haciendo ahora al margen de que bien formados es la disciplina cuando se yuclizas tomarse y no se van y entra ¿eh? porque ahí es donde nos cobran FIQUI donde nos cobran penal ¿sí o no? entonces tenemos que tener esa disciplina que es lo que yo vengo a transmitir acá ¿qué dije al principio? disciplina y y concentración disciplina y solidez un escón sólido con técnica fuimos a la taza se hicieron ni por poner la pelota ni los hice empujar nada fueron detalles que realmente refrescarles porque muchos de ustedes lo deben saber y esto para que escuchen todo pero estaba fue todo 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 lo que va es volver a tener un escón disciplinado y sólido no se puede todo después venderle empujes los giros y cómo hago para girar para un lado para atacar para un lado para el otro eso viene después pero si no tenemos esta disciplina y esta solidez es muy difícil ¿eh? querer trabajar muchas veces queremos trabajar lo que viene después ¿qué hacemos? empujamos y empujamos dos metros y queremos girar la escón si no tenemos esto si llego y estoy en otra posición cúquiz a tomarse y me voy adentro y un refri me saca con friki ¿cuántas veces le pasó? ¿muchas? ¿eh? entonces tenemos que tener eso ¿eh? lo fácil es como en el juego todo el mundo dice vamos doble offload todo no pero primero corramos derecho y pasamos la pelota derecho ¿eh? son cosas elementales que es exactamente lo mismo es mucho más sencillo y más simple de lo que pensamos no hay ninguna ciencia si no tenemos que saber los detalles y las técnicas ahora lo que vamos a hacer para que vean todos y lo tienen que hacer con disciplina yo voy a decir ¿cómo es tu nombre? Esteban ¿el tuyo? Milo yo voy a decir primero el PAC de Esteban ustedes van a formar de la misma manera yo voy a decir el PAC de Esteban presión de brazos van a tirar presión ustedes no lo van a hacer van a formar igual ¿eh? en la presión de brazos ¿cuál es el desafío? que ellos sientan la presión y que no muevan las piernas muy bien ¿estamos? ¿eh? y después lo va a hacer Milo ¿estamos? si ustedes van a formar como forman siempre si tienen esa presión de brazos yo quiero que sepan lo que significa una scrum que entró y que empieza a tirar dos segundos antes presión de brazos y mover un pie cuando viene la pelota viene sola salvo que tengan un PAC igual de ustedes va a ser el que llegó antes el que hizo las cosas mejor el que corrigió el scrum anterior el que en el scrum lo corrigió al win forward o al 8 o no mira al 8 porque dice no total el 8 ¿qué significa? no yo lo corregí recién a él donde tenía la cabeza ¿estamos? cuando yo digo al principio que el win forward tiene que saber cuál es el problema del pilar derecho o en segunda línea cuál es el problema que tiene el hooker o el 8 lo solucionamos entre todos y todos vamos comunicándonos porque tenemos que es como un sistema solidario cada uno nos vamos comunicando y ayudando uno al otro ¿por qué? porque no hay ninguno escraón igual al otro cuando nos confiamos ahí perdemos o nos cobran free kick o no tenemos disciplina ¿estamos? dale ahora voy a decir Esteban y Miro vengan acá escraón acá ¿entendiste vos? ahí está ¿me dejaron también? muy bien no tan adelante la pierna el pie cuclillas tomarse adentro ahí nomás no mueven los pies sin ir abajo el pack de Esteban presión de brazos más presión break ¿sintieron la presión? ¿eh? bastante ¿estamos? ahora ustedes vamos dale Milo cuclillas cuclillas tomarse ya ahí se quedaron el pack de Milo presión de brazos más presión bret ¿por qué hablamos? dijimos yo ¿no es el canto de ustedes? no para acá nada acá tiene que ser yo no tengo que avisarle nada al otro pack ¿estamos? esto es solo lo tiene que ser incorporado al momento de entrar sabemos los ocho forward que estamos haciendo esto ¿está bien? puede ser también el tema de la respiración respiramos cada uno con su tema yo lo que quiero yo no aviso nada al pack si yo digo uno le estoy avisando esto tiene que ser concentración y disciplina adentro sé que no tengo que mover los pies y empiezo a tirar toda la presión de brazos ¿estamos? ahora que vamos a hacer se va a pedir terminando voy a tirar una pelota saca para el lado que tiré ¿por qué? porque hay una regla nueva podemos estar o no de acuerdo pero hay que cuquear hay que cuquear no a nivel en Argentina a nivel internacional ¿estamos? ¿cómo solucionamos ese problema? ustedes que nunca cuquearon ¿eh? entonces la trayectoria del pie para mí yo tampoco en mi vida cuqueé ¿eh? es difícil la pelota hoy la tira tiene que ser y esto lo pueden entrenar individualmente contra un poste ponen en el arco un protector se apoyan y el mediador o un entrenador le tira la pelota y la guarda y la guarda pero tiene que ser una trayectoria muy corta para volver rápidamente acá si yo hago así como antes y me agacho y me pongo de costado todo lo que logré lo perdí pero tenemos que tener esa disciplina para estar en esta posición guardar y ahí tiene que ser un golpe músico con mucha coordinación con el mediador estamos porque hoy hay que juquear el otro día en la semifinal lo que fue el partido de Sanas se le cobraron un free kick por no juquear en ese nivel estamos acostumbrados a con el empuje guardarla ahora no hay que juquear lo dice el reglamento y es un reglamento así que bueno dale vamos a tirar la pelota para el pack de él y saca si ustedes empujan empujan y usted lo mismo use una pelota para cada uno para terminar la práctica a ver si podemos mantener toda la disciplina que dijo al principio dale tirala como hace en el partido decir a esteban cuclillas tomarse ya ahí no vas el año break vamos de nuevo muy bien papi muy bien este pack vamos de nuevo papi el único que se preocupa por la pelota es él vamos dale vamos de nuevo tiene que entrenarlo no muy adelante la pierna acuérdense la presión y no mover los pies cuclillas tomarse ya ahí me quedé dale dale break ahora vamos a corregir un tema del empuje hago una pregunta ¿por qué empujaste para arriba? no me mientas vos seguís paralelo que él se vaya para donde sea vos seguís paralelo al piso porque si esto es lo mismo muchachos si yo juego una pulsa y lo tengo acá y me voy para arriba vuelvo al mismo lugar además es penal empujar hacia arriba es penal si yo logré todo lo que yo hablé y después por querer terminar la pilar empujo hacia arriba y yo como entrenador te entierro ahí o los siete forward te entierran ahí ¿estamos? entonces después del primer empuje ¿qué decimos nosotros? siempre piernas mantengo la flexión de las piernas y voy pasos cortos ahí tac 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 ¿estamos? y el momento que voy avanzando críquet voy enderezando enderezando con las piernas flexionadas segunda línea si después del primer empuje ponemos las piernas como dos columnas de luz no empujo a nadie así no puedo empujar no es que ustedes lo hicieran no estoy reflejando para todos ¿estamos? entonces yo después del primer empuje que gané ese metro una vez que gané ese metro no puedo meter una infracción y ahora dentro de un tiempo van a empezar a empujar entonces tengo que ir con toda esa presión que yo dije pasos cortos con piernas flexionadas y paralelo al piso y el pilar izquierdo sin meterse hacia adentro y el pilar derecho no haciendo lo que hiciste recién vamos de nuevo último crowd tiran ellos dale tardan eh cuclillas tomarse chao ahí le vas que no hay break da la pelota dame muchachos la verdad muy bien la verdad muy bien se nota que están bien trabajados ¿no es cierto? pero no nos tenemos que volver locos en el sentido de que porque lo estoy doblegando querer hacer cosas que no son técnicas ¿se entiende lo que voy? ¿eh? y tener una lealtad muy grande en esto muy grande porque los primeros que tenemos que cuidar el scrum son los jugadores los que transmiten y los referis ¿no es cierto? les hago una pregunta cuando se cae el scrum ¿para dónde tiene la cabeza? muy bien muy bien muy bien esto hay que transmitirlo desde chico y esto va para todos ¿no es cierto? me ha pasado con jugadores internacionales que no saben el momento que cae el scrum para dónde giro la cabeza es más importante enseñarles de chicos que si hay colapso de scrum girar la cabeza automáticamente a la izquierda ¿no es cierto? si la giro a la derecha ¿qué es lo que pasa? estoy todo al revés de lo que está mi cuerpo para que se entienda entonces esto es más importante que todo lo que dije antes todo lo que dije antes no sirve si no transmitimos en los clubes que hay que girar la cabeza cuando se crea la izquierda ahí no van a tener peligro de nada pueden tener peligro que un final sea más fuerte y que le rompa una costilla a lo mejor o el pecho o la presión pero no que tengan problemas cervicales porque hoy con esta técnica que no hay más impacto no podemos tener lesiones de primera línea si estamos concentrados si yo estoy acá caí con la cabeza de clavo y me siguen empujando con la cabeza giro a la derecha es criminal entonces ustedes que son grandes los chicos y transmitieron en todos los clubes ¿está? bueno chicos muchas gracias por la participación por haber venido terminado